El Jardín de Infantes Privado, Mis Primeros Pasos, ya está inscribiendo para el ciclo 2013 en todas sus secciones. Desde los más pequeñitos, en maternal, en el que hay nuevos horarios, ideal para los padres que trabajan temprano, o rega que se extiende a las demás secciones de los jardineritos. La directora, profesora Susana Piquio, atiende personalmente las entrevistas con los padres que quieran conocer la propuesta educativa en la que se brinda mucho amor, contención y educación a los niñitos, además del edificio escolar ubicado en Plácido Martínez, 1582. Lo interesante en este mes de febrero es que si menciona este programa, le harán una atención en el precio de la inscripción.